Aplausos Gracias Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas Sí, muchas gracias, señor presidente No sé yo si son ustedes los más adecuados para dar lecciones de algo Pero bueno, señorías, desde esta consejería siempre hemos apoyado a las residencias Siempre, durante toda la pandemia De marzo a junio, cuando el gobierno central decía que iba a comprar EPIs Que luego no compró Luego, cuando los mercados estaban colapsados y tuvimos que buscarnos las vidas, las autonomías Desde esta consejería, desde el gobierno de la Junta, se le dieron 4,4 millones de mascarillas 1,7 millones de guantes 740.000 EPIs de otro tipo 12 millones de euros En agosto, se sacó una línea de ayudas para comprar EPIs para estos centros Sin ánimo de lucro, por valor de 2 millones de euros Que complementaban el millón y medio prácticamente que había sacado la consejería de empleo 300.000 test de antígenos 70.000 teserológicos 8 millones de euros Para que hicieran cribados periódicos Se incrementaron los conciertos La financiación que recibían por conciertos 16,7 millones de euros El año pasado Y a inicio de este año Hemos aumentado en 15 millones de euros La prestación vinculada Que van a recibir los usuarios a lo largo de este año Para pagar esos servicios Ante la situación de la pandemia En enero, febrero Una vez que ya estaban vacunados los residentes Con una dosis, por lo menos Se permitió el ingreso De las personas dependientes de grado 2 Las personas dependientes de grado 3 171 en el mes de febrero Y en marzo Según se les ponía la segunda dosis A los residentes Se permitía el ingreso de cualquier persona dependiente De ingreso en las plazas de convalescencia De atención social O de las personas que estaban en desamparo 300 nuevas personas Han ingresado en los centros residenciales Esa es la línea en que vamos a seguir actuando En los próximos días En las próximas semanas Se irá permitiendo el ingreso del resto de las personas Siempre desde la prudencia Y siempre tomando todas las medidas de precaución Muchas gracias Gracias Para un turno de réplica Tiene la palabra la señora Rubio García Gracias, presidente Durante todo el confinamiento Salíamos a nuestros balcones A aplaudir a las 8 A nuestros sanitarios Y a todos aquellos Que seguían luchando contra la pandemia Jugándose su propia vida Entre los que se incluía El personal de las residencias Hoy, muchas de esas Mayoritariamente mujeres Se están viendo inmersas en ERTE O en el peor de los casos No están cobrando sus nóminas Las plazas que se han quedado vacías 7.000 aquí No están siendo ocupadas Ya que en Castilla y León Solo se permiten ingresos Por prioridad social Ustedes alardean De que más del 90% De las personas mayores Que viven en residencias Y su personal Ya están vacunadas ¿Por qué no legislan entonces? ¿Por qué no hacen su trabajo Y organizan los ingresos De una forma segura? Mire, vamos a hablar De un caso en concreto La residencia El Roble Situada en el municipio De Villablino Cuenca Minera de la Ciana En León Es la única residencia De mayores pública Que tiene el valle Con las cuotas más bajas De toda España Una de las primeras Que tuvo que ser intervenida Dada la situación dramática Dada la situación dramática Que vivieron Todos los gastos Derivados del refuerzo De personal Cambio de mobiliario Así como gestión De residuos Los asumió La propia residencia Incluso algunos establecimientos Hoteleros de la zona Cedieron sus instalaciones De forma gratuita Al personal Que se tuvo que trasladar allí En la peor situación económica Y con sus negocios cerrados Porque la Ciana Es tierra minera Lo que quiere decir Tierra solidaria El ayuntamiento De Villablino Miembro del patronato Como entonces ustedes Propuso otorgar Una subvención extraordinaria Mayores de la que dan habitualmente Para hacer frente Al pago De las nóminas De las trabajadoras A las cuales se les debe ya Una paga extraordinaria Media nómina Del mes pasado Y la de este mes Completas Son esas trabajadoras Que en los peores momentos Cargadas de valentía Se encerraron Con nuestros mayores Para intentar Salvarles Dejando Sus propias vidas de lado Pero la gerencia comunica Que no son competencias Del ayuntamiento Y que no pueden Hacer frente a ese pago ¿Y de quién son? Señora consejera En su espalda Lleva que esas trabajadores No cobran Lo que les pertenece Solo es culpa Suya Y de su ineptitud Ustedes También eran miembros Del patronato del roble Y por lo tanto Responsables ¿Cómo lo solucionaron? Fácilmente ¿Cómo hacen todo? Renunciando Ya sabe Quienes son las primeras En abandonar el barco Cuando este se hunde Pero no abandonaron El patronato No se equivoque Abandonaron A nuestros mayores A nuestros vecinos Y vecinas de la Ciana A las empleadas Al ayuntamiento De Villablino Que con sus recursos Limitados Quiere Y no se le permite ayudar Abandonaron A todo el mundo Una vez más Solucione ya Lo que ocurre En esta Y otras muchas Residencias De nuestra tierra Haga su trabajo Usted es la última Responsable Deje ya De mirar Para otro lado Y para finalizar Quiero hoy mandar Un mensaje Cargado de afecto A mis vecinos Y vecinas De la Ciana No estáis solos No estáis abandonados Aquí siempre Siempre Tendréis la voz De los y los socialistas Que os defenderán Sin tregua Hasta el final Muchas gracias Para un turno De dúplica Tiene la palabra La consejera De familia Igualdad de oportunidades La señora Blanco Llamas Sí Muchas gracias Señor presidente Señora Rubio O usted miente O no me escucha No sé cuál es peor De las dos cosas Usted dice Que solo se permiten Los ingresos Por prioridad social Mentira Mentira Se lo acabo de decir Desde febrero Se permiten Dependientes De grado 2 Y de grado 3 Desde marzo Cualquier tipo De dependientes Y aquellas personas Que se encuentran En desamparo Háganle un favor A sus vecinos Y no les mienta No les mienta Como les ha estado Mintiendo Toda la pandemia Como ustedes Han estado Denostando La imagen De las residencias Sin pensar En los usuarios Y sin pensar En los trabajadores Que allí estaban Eso Es lo que ustedes Han estado haciendo Durante toda la pandemia Eso es A lo que ustedes Están acostumbrados Como decía Su compañera La señora Barcones Contradicciones a peso Señoría Eso es Lo que ustedes venden Contradicciones a peso Gracias Para formular su pregunta Contra ¿Señor a peso? ¿Señor a peso? ¿Señor a peso?